hola amigos que tal bienvenidos a mi canal el venezolano hermano estoy volviendo a todos mis amigos de youtube estoy por aquí nuevamente con más vídeos papá lo que pasa es que estaba arreglando una circunstancia circunstanciosas pero sin embargo ya vamos a ver con más cositas más cositas chéveres para todos ustedes más cuentos de ultratumba pero de qué me pasa a mí me pasan unas vainas que solamente no jodan a mí me pasan no pasa más nadie pero bueno aquí les voy a contar sus historias sus cuentos sus anécdotas de todo lo que me ha pasado hasta ahora no me he conectado porque como le dije estaba resolviendo unas cosillas por aquí pero ya está su pipa está listo para su tal chiquiluqui ya que no ha pasado nada y ya otra vez vuelvo con los vídeos para mi gente por ahí mucha gente que me da diciendo coño vale que pasó con penilope glamour y tal y yo bueno vale mira yo no sé qué pasó con ese tipo ese tipo se puede desaparecer el planeta ya no me interesa ahora lo que me interesa aquí son ustedes mi hermano y ya como le digo ya cosas pues han decisito de esa novela anda no cambió con su llame fácil me fastidie de la estupidez de estar que si es que me dijo que si tú me dijiste que si tal que si dime qué pasa que pumpa no vale qué pasa ya me quedo yo no sé feliz pero le voy a contar una anécdota que me pasó mi hermano porque yo en mi vida había trabajado con esto es algo para que ustedes tomen en cuenta y con datos de lo que pasa cuando usted no conoce una compañía con la que van a trabajar y de repente les sale un dedicado mi hermano y ahí es donde viene lo sabroso del caso no se trabaja igual ni nada por el estilo yo llego y me llama el despacho y me dice coño mira nada y tal te vamos a mandar un dedicado que eres un dedicado tal coño yo con lo dedicado me llevo bien pues no si vale si tal cuándo vas a pagar lo mismo ok dale pues vámonos para allá entonces le dije cuál es la compañía el correo va a ser dedicado con el correo no está bien excelente no tienes que dejar el trailer aquí porque ellos tienen un trailer allá y tal y pascual lo agarras el trailer de ellos y y te vas con tu camión y no he pasado y no tienes que utilizar el trailer de nosotros y tal y yo voy para allá en el camión saco pizza kicks pum pam solte mi 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 hermano llegué yo como parito en grama porque el gps escúchame en el gps me decía por eso que uno tiene que revisar bien cuando uno va a buscar una carga y nunca hay dos veces compañía uno tiene que revisa bien cómo está la empresa como por esto ubicada por donde se ven que entran los camiones porque si no estás pendiente de eso hermano cuando llegas al sitio de resulta que es coño que necesitas son oficinas y eso no es el sitio que si ramana lindas hay nacido un coño ya me cuenta que nada están nuestros gps nos tiran para nada te agarra google maps y ahí se queda su dirección y usted ve usted al poner vista satélite amplía y ve coño por aquí porque si hay que entrar los camiones porque me voy a meter porque si no cuando llegues allá te vas a meter por un sitio que fue el caso que me pasó a mí te vas a meter por un sitio que no ni siquiera el camión pasa entonces coño tú dices qué vaina es ahora qué hago no puedo echar para atrás no puedo echar para nada ya llego yo y me voy la vaina era el el la dirección era de milwaukee hasta piso después de piso tenía que recoger la carga en piso por allá y venirme para chicago en chicago soltar una carga que venía de facebook y agarrar la otra carga de chicago que iba para milwaukee ese era todo el dedicado para papá papá yo con esta panza no está fácil no tiene que ir hasta tal hora y llegar a esta hora no vale yo soy yo más temprano que voy a estar lleno de tal hora y tal hora yo fui rápido salí esa vaina rápido entonces yo llego y me voy pero viene lo misterioso brother viene lo misterioso que ustedes vean llego yo me voy me voy cuando llego al sitio yo voy no que es esta vale esa vaina no tenía entrada de camión por ningún lado eso fue milwaukee yo coño brother que qué burdele es este pana y llamo yo el tipo al dispacho coño mi pana mira aquí está un edificio gigante que dice usps pero mi padre está bien aquí está en pleno centro de la ciudad que no se ve ninguna entrada de camiones por ningún lado yo lo que yo son los carritos esos chiquiticos que están ahí adentro que son del correo pero este animal no pasa para allá este animal es muy alto para meterlo para allá entonces el dispacho me dice no tal déjame llamar al broker pantal yo bueno está bien pues yo espero pero coño yo conozco eso sobre lo que está más perdido también que el iguelín pero eso no sabe nada yo digo coño yo voy a jugar vivo aquí voy a parar en esta vaina aquí solté los frenes y me voy a bajar aquí mi pana y voy a preguntar hecho me bajé salí caminando papá y había un tipo por allá sentado así medio panzón yo coño este tiene pinta el camionero no es el camionero o sea que uno es un panzón ese tiene que ser camionero coño y tal epa el tipo pasó y tal yo le digo coño mi pana una pregunta bro yo yo busco una carga de un trailer porque ese trailer va de aquí para allá para el pichu pero yo viendo esta situación aquí mi mano que aquí es un ascensor para camión o que porque yo no veo aquí ninguna venda para meterse el tipo me dice no mi pana lo que pasa es que fíjate tú tienes que salir de aquí tú ves esa calle que está allá yo coño de pago jaja para allá no es cruzar para la izquierda ok yo pasé maracucho dando direcciones vete para la izquierda ok está bien pues voy para la izquierda sigue derecho va a pasar la segunda que fue para donde te metiste para acá ahora yo le digo ajá pero no te vayas a meter por ahí otra vez le va derecho hace como si va derecho y cruza en la sexta le vas a bajar más derechito y va a ver un puente y en el puente la mitad del puente tu vas a ver que hay una entrada así fantasma y dice usps que si tienes suerte lo puedes leer pero si no buscate una lupa ok ahí llegó esa mierda para agarrar el teléfono y meterse en google maps averiguar la vaina coño mi pana yo no yo no veía ninguna entrega en esa vaina bueno vale yo voy a hacer lo que me dio este gordo yo le yo volteé el cíclope que le viene si tú me estás cayendo mojón gordo voy a venir para acá y te voy a echar una botella de miado de esa que anda por ahí porque me tiene no me van a venir a dar vueltas por esta vaina y ese camión es grandísimo a rey yo le digo bueno voy para allá pero vamos a hacer me equivoqué y tengo que dar la vuelta para dar la vuelta y mi hermano fue un problema porque hay que pasar unas vías de unos trenes y de paso ese yo la llamo ciudad cono pues ahí no había cono en todos lados puro conos amarillo pura vaina naranjadita en todos lados coño yo no ya como meterme y da la vuelta y no esa mierda ahí de traigo coño mala leche si se me lleva un cono me lo llevo que me lo cobren fui me fui con el cono por esa mierda y la vuelta por allá prácticamente me metí repupi zapam boom me volteé para la otra calle y quedé viendo derechito para allá donde iba enfilado yo le digo bueno voy a llegar a sexta cruzó para allá en la esquina para capos pipas a sapo listo y hago yo al sitio coño pues firmeo la entrada así bien grande me quita la entrada vaya mismo y papá me metí el interruptor y tal era este me buscaba un trailer lo ha dicho que la información que me dieron no decía número de trailer no es ese número que no sea nada yo decía vete para allá y recoger el trailer que está en la puerta número tal darle 10 vengo a recoger un trailer aquí que está en la puerta número tal la primera que pasa lo coño que me encuentro y pase pero la cuestión de pase mi hermano es una cuestión chiquitica una cuestión una vaina chiquitica que le estoy hablando que usted si sale de recto no tranca toda la vaina porque es una rampa y eso dentro de un edificio de echado de tal el tráiler es pupa el trailer bendice a enganche mi cuestión me bajé y me fui para adentro caminé si usted por una buena escalera que tenga y cerca de la puerta del 2 subí la escalerita y estaba un señor ahí hoy un moreno bien de pinga tipo me cayó de chévere tocó que empezó a mi bro a la pibirón que está el piso está ok pum pum toma chus me dio un tiquecito aquí está agarrado eso es todo yo mire que tal y ya está listo y pim pam no está listo dale vete vete coño que de pinga le di mi tiquecito una carga de 17 mil libras coño está ahí en el papelillo vamos al coño chico pum me bajé la vaina de ese papá y cuando estoy sacando el trailer mi hermano me ha pegado un susto ¿viste? sacando mi trailer cuando yo veo así para atrás coño que va mi hermano las dos ruedas o sea que están dos axeles y cuando yo me asomo yo veo que un axel está en el aire yo coño esta vaina se está volteando ¿o qué? que no lo veo coño porque yo nunca en mi vida he visto esa vaina bro coño esta vaina se está volteando coño no la vaina tenía la vaina escucha la vaina la cuestión es que tiene dos axel ok el trailer cuando yo quité cuando yo le metí los frenos de de aire subieron unas subieron las dos axel que están adelante quedaron nada más la de atrás yo vaya que tecnología me agarré y me fui chico coño bueno está bien pues me fui yo veo que la vaina es más cargado que coño coño vale esas rueditas aguantan bueno me fui yo chico coño la vaina de cine salí del UPS llegué al otro UPS allá en pisos coño que es fin excelente me bajé todo fino yo decía coño que manguan guarda esta ruta vale porque no la habrán querido antes que estupidez esta ruta es una manguagua puro recoger solta aquí y atrás para atrás todo tiene su misterio entonces llego yo y chico me bajo entrego el guardia de seguridad y le digo coño vengo a las 8 por el trailer y el otro está así tranquila y tal pero no te puedes quedar aquí no bueno esta vez a donde voy ese fue otro cuando estaba en pisos yo dije coño donde me voy yo a parar brother menos mas que estaba boctel les recuerdo boctel es cuando uno anda sin el trailer solamente en el cabezado entonces yo dije coño donde me paro dale y empecé a buscar ahí pa pa vi un poco de walmart y yo coño porque ahorita walmart esta medio pichacoso para parar así allí pero bueno yo me voy a llegar a estar ya es como digo hotel quizás parezco carro me fui para allá para walmart coño como siempre san walmart novia mandona papá pude decía había una parte un letrito que decía estacionamiento para trucks y yo papá se armó un limpio aquí fue chiquiluqui pú agarré yo al pú me paré tranquilito allí pasa pa me bajé y yo digo papá este que está aquí se va para walmart a ver que come me fui para walmart pran entendí el cual mi pana me comí una una carnita que estaba ahí estaba bien buena esa carnita y barata baratón ganar me comí una carnita con con unos con unos ravioli una vaina y coño ahí coronadito pero llego llego yo me acosté a dormir tranquilo pa me paro tranquilo voy a buscar la otra carga voy a buscar la carga que venía para Chicago todo pasó excelente llegué la carga estaba lista el camión enganché y me vine cuando estoy llegando a Chicago verga estaba lloviendo y yo con bueno voy para allá me fui para Chicago a soltar la carga a a era una vez extraña porque había que soltar una carga para cargarlo y traerlo para acá arriba llego yo me paro ahí en el en el en el dock ese de de Chicago le digo y me quedo aquí pongo off duty papá y digo bueno papá este que está aquí se va a relajar paquete yo veo que pasa 10 minutos me asomo para ver el bombillito porque hay unos dock que tienen un bombillito rojo y uno verde el rojo es cuando no te puedes mover porque te metieron los ganchos en el dioti bumper y ahí no te mueves que se supone que ese ese es la señal de que te están cargando te están descargando cuando está verde es que ya te puedes mover porque ya está listo entonces yo me estás viendo mi bombillito coño ella es esta vale este bombillito no cambia o que tu sabes que a uno no le gusta la luz roja no pero en este caso coño la luz roja es que ya te están haciendo todo el trabajo y yo mi pana este bombillito está mareado este bombillito no cambia osea que está malo le voy a dar unos toques para ver que tal no bro es nada bro es media hora coño nada este bombillo nada vale que pasa pasa algo y el bombillo no cambiaba bro que está pasando que está pasando con ese bombillo ah yo voy así como astucia digo coño mi pana yo esto es una vaina yo me voy a preguntar que que coño mi madre es lo que está pasando me bajé claro yo vengo cebado porque ya en piso yo hablé con la seguridad le entregué la costeosita y dale para dentro suéltalo allá y te vienes para acá ok yo aquí en milwaukee también en la misma vaina yo le aseguré por la cosita de este equipo de comunicadores ya yo sabía que tenía que cargar en la puerta que ellos me asignaron en la puerta que ellos me asignaron entonces el seguridad de chicago me dice mi vete para la puerta tal retrocede pa pupi y olvídate de los demás yo bueno está bien perfecto como la puerta de ese de ese trailer no de esos trailers no vengan así si no son slice estoy relajado pero pasó una hora y yo ya me estaba preocupado yo me hermano me va a agarrar la cola me va a agarrar la cola en chicago y es el día que vemos el demonio yo me voy a esquivar que lo quiera como las cuatro y media de la mañana está otro tipo parándose mira mi pana es acá como es el negocio aquí porque yo me registré en el guardia de seguridad pero aquí yo estoy viendo que no me entienden esa luz no cambia que vaina es esta el tipo me dice no vale lo que pasa es que tu tienes que bajarte y tal entrar para allá adentro bueno valga la redundancia entrar y tal y le dice al tipo mira ya llegué voy a la puerta de tal voy para mi walking ok voy a buscar los papelitos y tal los papelitos sabes me metí cuando entro mi hermano eso era un desnalgue todo se sabía quien era queño esta mía es gigante bro es gigante y eso un poco en máquina y de repente te pasa un un carrito que trae no joda como 300 carritos son unos carritos altos son unos carritos altos donde ponen el correo que te lo meten aquí en el trailer eran como 300 carritos y yo coño una locura vale y el poco de montacar y yo coño vale pero con quien hablo entonces por allá a la lejanía me asomé así y vi un negrito que le llaman patecroche coño allá está el pan ese chico se ve pan y tal yo me le acerqué mira patecroche y le dijo what's up bro y le digo mira bro yo estoy en la puerta de tal y yo coño yo voy a ir para allá para Milwaukee mi hermano como hacemos aquí y tal el hombre me dice y le digo yo estoy allá cuando tú dices lo voy a meter a la puerta de tal vamos allá y el bicho tenía su stream porque el bicho venía escuchando una música ahí rara tenia los audífonos el bicho caminaba con tu patica de croche y que paso y tal eh el tipo se parece allá de de petares yo cuando llego allá a la puerta relajado la vida y yo coño aquí está listo el tipo picó la vaina me abrió la 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 me abrió la cuestión cambió la lucecita yo ajá aquí es donde cambia la famosa lucecita bueno no me abrió la lucecita entonces cuando abrió la vaina yo estoy así de que yo no sabía nada del negocio yo estoy así pa' y había un coñazo mi hermano había como 700 carritos dentro del trailer y el tipo me queda viendo esto y yo más o menos papá yo estoy yendo pa' los lados chau chau y entonces pana llevo 20 minutos aquí nadie va a venir a descargar esta vaina y el tipo me queda viendo así como chino ah y está hablando este y yo cuando el tipo me ve así como chino yo dije no pana aquí está pasando algo misterioso chau y como resuelvo esto y empecé a pillar pum vi que llegó un tipo que se veía que tenía pinta de choferi este mismo es y me parece como que no quiere la cosa rapus pipa y empecé a ver que tenía el tipo el tipo traía un coño a ese carrito también como lo que traía cuando veo que el tipo empieza a jalar carritos como es esto o sea yo tengo que sacar ese poco el carrito ahí del trailer esto está sospechoso pan y el tipo saca los carritos y pan coño yo veo que el tipo saca sale como cuatro carritos pa 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 y salen así de trapa pero el bicho fue pila porque yo estoy pillando la cuestión y el bicho pase pero así poco tú y de repente cuando veo así viene un carrito más chiquitico eso no era un montacargas era otro carrito chiquitico enganchó mi hermano y eso era un tren pram 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 me empezaron a salir todos esos carros de ese trailer como un tren yo dije ahhh jajaja que manguagua aquí fue me la acerco yo del tipo coño el pan y tal como siente tu eso tu agarra el carrito lo empujes un poquito baja esta lengüetita que esta aquí lo engancha aquí y así vas haciendo con todo y cuando venga el tipo que lo engancha te lo lleva pero te va a pasar un dato eso es lo que me gusta mi los datos a la vez claro que es lo que el tipo me dijo coño mira yo te voy a recomendar que saques 5 carritos y lo atravieses en todo el medio porque cuando tu atravieses los carritos estos tipos no pueden tener sus carritos atravesados porque no se pueden mover los montacargas entonces los montacargas los mismos montacarguitas llaman a los tipos rápidos para que vayan así los carritos más grandes así que más ancho esto está más cabilla mal hecho un pan y el tipo llegó y enganchó los carritos efectivamente se escuchó por ahí una vaina guau 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 en los altavoces ese idioma lo entienden ellos nada más pues yo no entiendo esa vaina y ahí mismo llegó un carrito enganchó el carrito y empezó para acá para acá para acá yo decía como yo este tipo cuando cruza esos carritos se van a jejejejeje papá yo soy el camionero esos carritos cuando tu los cruce van a chocar con el trailer y y tristemente raspado no mi hermano los carritos salían derechitos pruquete 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 con que vale pero que más guau guau esto está sencillito el tipo sacó todos los carritos yo saqué los otros carritos y después yo veo que el otro tipo que me enseñó lo de los carritos estaba empujando los otros carritos pero ya lleno cerca del camión mi hermano en mi tierra hay un dicho que dice donde fueres hacer lo que vienes la tiba me dijo ok agarré mi carrito y se lo puse todas las puertas de la cuestión es que sucede mi hermano que sucede que cuando yo le pongo los carritos de la cuestión la tiba llegó para adentro le puse sincha le puse cuestión pero como te digo es un movimiento que tú tienes que hacer que no debería porque tú no estás ahí para cargar carritos ni mucho menos pero tienes que hacerlo si te quieres ir rápido entonces yo terminamos de cargar camión ella escaneó la cuestión y el otro tipo me dijo te voy a tirar otro dato si a ti tiene una ruta y tiene que salir esa ruta el tiempo máximo para que tú salgas a las 5.40 tú tienes que pedirle a la persona que te está soltando la ruta que te dé el late sleep porque qué pasa si tú llegas a allá a mi boca y no tienes un late sleep y por x razón no te dio el tiempo para llegar allá porque te agarró el tráfico porque te agarró lo que sea el late sleep te va a proteger a ti verdad de que hay algo que no es decir que tú llegaste tarde por tu culpa porque ese es el papel que tú vas a tener es el comprobante todo tener que a ti te cargaron tarde ya entonces ellos allá no te pueden acusar de nada claro yo aquí en Milwaukee nunca tuve problemas porque allá arriba en Milwaukee no pasaba nada de eso ya yo soltaba ese tráiler y listo pero si ese día me agarró un tráfico horrible me di cuenta por qué se maneja en esos horarios tan temprano yo por lo menos cuando me di cuenta de eso ya yo estaba ya yo calculaba de que cuando viniera allá arriba llegara ahí a chicago a las 3 de la mañana y ya a las 4 y media ya estaba llegando casi llegando a Milwaukee cuando llegaba a esa hora era mucho más sencillo también porque como le digo el espacio en Milwaukee cuando se trabaja con el correo es muy reducido para estacionar los docks son muy pequeños no de ancho sino son pequeños desde largo entonces es muy difícil estacionarse no se puede hacer un 45 no se puede hacer un 45 hay que hacer un 90 completo porque si hace un 45 no te va a dar chance porque pegas contra la pared que está al frente y ya la pared se ve que ha tenido raya y raya y yo caro un camión que es un 780 que normalmente es más largo que un camión normal entonces además yo manejo con la guitarra un poquito más atrás de lo normal entonces yo dije coño vale aprendí ese truco y se lo voy a recomendar a ustedes si llegan a trabajar con el correo recuerden esto ley slip es un papelito que ustedes le van a pedir a la persona que les va a entregar el slip normal de la carga para que cuando ustedes que si por equis o cualquier otra razón te llegan tarde mi hermano ese papelito lo va a proteger conclusión una vez que yo pase toda esta toda esta decisión con esta compañía ya le agarré el hilo y ya gracias a que uno se reincorpora fácil al trabajo estaba excelente sin embargo este yo no había nunca descargado tanto un camión como trabajar con contra el correo y nosotros normalmente lo que hacemos es vaquear en que ellos descargan todo eso pero aquí sí me tocó descargar bastante claro hice buenos amigos en todo eso eso es súper buenos amigos este ya a la última vez que yo llegaba ya me decían este que pasó ya la gente era pana ya todos los que estaban ahí eran para los motocarguitas este ya me voy a la ya la ya la supervisora que estaba y que era la que había los trailers porque para tu abrir un trailer en usb es tú no puedes dejar tú no puedes romper el sello a menos que el supervisor venga lo escaneé con un aparatico y después te de la correcta para que no rompa la tijera con la tijera tú lo rompes la tijera de alambre pero esto no lo puedes cortar ni para abrir la puerta por ninguna razón y por ningún motivo inclusive este según lo que me dijeron no estoy seguro pero parece que ni en los way station te pueden abrir el trailer cuando trabajas para el correo para el usb entonces ya la ya la supervisora me conocía y ella sabía que yo venía de allá manejando toda la noche y ya me tenía café y coño y fue una experiencia bastante agradable uno hace amigos en todos los lugares donde va una experiencia bastante agradable pero es lo que le digo no todos no todas las cargas van a ser iguales jamás siempre va a haber una distinta siempre va a haber una que requiera mayor esfuerzo pero eso ya depende de ustedes ya depende cuánto ustedes estén dispuestos a dar yo por mí como le dije yo soy chofer pero si hay que descargar el trailer mi hermano se descarga se descarga porque es el trabajo tú estás tu trabajo es culminar la carga no solamente a tiempo sino que el cliente que es satisfecho muchas veces la gente se preocupa mucho por el chip pero el chip realmente no es el cliente tu cliente es el que va a recibir la cara ese es tu verdadera ese es tu verdadero cliente el chip no le importa casi nada no importa si la carga va mal si ese camión si se cae ese paleta para acá eso no importa nada por eso cuando usted le va a agarrar un camión usted tenga acceso al dock muy bien usted tenga acceso al dock usted verifique o cuando usted saque su camión del dock y lo eche hacia adelante usted vaya atrás antes de cerrar la puerta verifique cómo está esa carga si son si el líquido si está bien agarrado si las paletas están bien 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 agarradas si no se va a venir si no se va a ir para allá porque cuando usted está manejando usted sabe lo que va a pasar o sea si ese tráiler se mueve si cae en un hueco y el hueco lo tambalea usted para los lados pon pon y cuando usted tambalea ese tráiler para los lados las paletas van a hacer lo mismo entonces es su responsabilidad lo importante es quedar bien tanto con el cliente como con el chip porque porque ellos van a querer una vez que esto esté allá tú crees que no lo hacen tú sientes que no lo hacen dicen no vale eso es indiferente porque ellos reciben y mandan tantas cargas que ni siquiera se ocupan de eso pero ellos si te dan una puntuación cuando tú estás entregando una carga o buscando una carga ellos si te dan una puntuación la manera en que te desenvolviste dentro del dock la manera en que te estacionaste la forma en que te hablaste con el cliente con el customer la forma en que hablaste con el chipper este la cordialidad que tienes como persona son cosas que van a influir bastante y eso no lo va a ver esto no lo va a ver nada más el cliente ni lo va a ver el otro cliente no esto lo van a ver todos los brokers cuando tú vas a repartir una carga tu nombre está en esa planilla de esos brokers ellos saben que tú como chofer fuiste el que entregarse esa carga entonces ellos saben que tú eres el que está puntuado porque es importante esto porque el día de mañana cuando ya tú vayas a hacer tu owner authority y vayas a tener tu propio camión y todo lo demás ellos ellos van a ver tu record van a ver tu record van a saber quién eres tú como chofer no importa tu compañero va a saber quién eres tú como chofer qué tal estás manejando tú y ellos tienen un reporte donde con tu número de licencia ellos saben en una en una cuestión ahí ellos privada ellos saben cómo ha sido tú cómo cómo has tratado cómo ha sido tú tratado con los clientes y cómo te ha tratado tú con los clientes y cómo te ha tratado te ha manejado tú con las cargas y esto es sumamente importante por eso que le digo donde vayan siempre dejen una buena impresión de ustedes porque el día de mañana eso va a hacer efecto hay una persona que le decía una frase muy célebre que la voy a dictar por ustedes en este momento que dice mantén una conducta recta y el tiempo para un prodigio es el señor de avisar que para descanse de una persona cual admiro muchísimo admira muchísimo este y es por eso que le digo a ustedes ustedes tienen que ir donde donde vayan siempre dejen una buena impresión no importa que la persona esté molesta no importa que la persona esté de mal humor pero yo les aseguro que ustedes les regalan una sonrisa a quien sea que le dé reaccionó la carga le regalan una sonrita un chistecito nada que tal que pasó a mi pan y tal pero la persona se va a sentir bien se va a sentir bien y ustedes se van a sentir bien con él y esa persona va a dejar una buena un buen reviso a veces nosotros estamos cansados es verdad a veces nosotros estamos estresados es verdad porque manejar no es fácil manejar estrés pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esa persona que está que está del otro lado la persona no está bien no está escuchando todo lo demás esta persona no tiene la culpa de nuestro estrés entonces nosotros podemos descargar nuestra rabia con la primera persona que nos sigamos cerca porque eso va a ocasionar una cadena tú tratas mal una persona esa persona va a tratar mal a la otra y esa persona va a tratar mal a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y a la otra pero cuando tú le das cordialidad a quien está cerca sin importar quien sea tú vas a crear una cadena positiva una cadena de que cada uno va a compartir esa cordialidad con el otro y entonces son mejores cadenas que las negativas verdad que la negativa acuérdate de algo siempre uno nunca uno no es lo que dice uno es lo que hace y tú puedes decir muchas cosas sobre ti mismo puede dar muy buena referencia de ti pero la realidad es que las personas van a ver lo que has hecho lo que hiciste y lo que estás por hacer y de ahí van a determinar qué tipo de persona eres entonces tengan cuidado con eso traten siempre a todo el mundo por igual tratenlo bien así sea la persona que está recogiendo la bolsa de basura en el truck stop tratenlo bien y den una buena impresión demuestren que nosotros tenemos educación que nosotros somos personas educadas y que podemos dar de lo mejor de nosotros sin afectar a nadie esa es la mejor manera de hacer que la forma de pensar cambio creando el ejemplo bueno mi hermano como diría por ahí un gran amigo papá hasta aquí llegó la guagua este esto es una cosita que le quiere contar pero más adelante vienen más cositas buenas vamos entrando poco a poco trae con los vídeos los vídeos papá acuérdate acuérdate te estoy pillando te estoy pillando de que agarrar ahorita mismo va a ver aquí para suscribirse y le va a dar a la manito para arriba racquetis acuérdate hasta un camión para cacique manito arriba para cada suscribirse no te te olvides te estoy viendo y recomienda tu recomienda el canal a los panas brother para entonces así oye vale tiene más gente y así tiene más amigos acá en la comunidad del venezolano droga hermano no les quiero quitar más tiempo voy a hacerle a todos ustedes excelente pero excelente día buena vibra bendiciones hasta la próxima